En Iza Palapa, en la Ciudad de México, fuerzas especiales detuvieron a siete secuestradores que estaban en plena fiesta en una casa de seguridad. A pesar de tener a un joven secuestrado, pues tenían música, bebidas y armas sobre la mesa. Así fueron sorprendidos. ¿Eso está? Fue una fiesta con música de banda a todo volumen, alcohol, drogas y armas que estaban sobre una mesa. La rápida acción policial permitió la detención de siete presuntos secuestradores, cuatro hombres y tres mujeres, quienes se encontraban disfrutando de su reunión. Fue un operativo quirúrgico en el que no hubo necesidad de disparos, a pesar de la peligrosidad de estos criminales. Ahí, los policías liberaron a un hombre de 28 años dedicado a la venta de terrenos, quien fue traído de Veracruz a la capital del país con engaños, para después cobrar su rescate. Los agentes especiales aseguraron un rifle de asalto AR-15 y dos pistolas, así como cartuchos útiles y 15 teléfonos celulares. Los delincuentes fueron llevados a la Fiscalía Antisecuestros y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, donde se dará seguimiento a las investigaciones y se determinará su situación jurídica. Con información de C4 en alerta, Azucena a las 10.